Bueno, aquí un nudo básico que es el vuelta de escota, primero tenemos dos cuerdas de diferente grosor, aquí vamos a hacerle como lo aprendemos en el rizo, una especie de U, sin hacer cotes de nada y el segundo va a entrar y le va a dar vuelta a los dos y finalmente va a salir, no por donde entró porque si no sería una especie de rizo, va a salir por donde cruza, es decir ahí, observan y cruza, pum, al final simplemente lo reforzamos y recuerden es para unir cuerdas diferente grosor, este nudo aparentemente también es muy parecido a lo que son las de guía, sin embargo las de guía debe tener otra forma de hacerlo por el hecho de que es de acción de rescate, en fin, en este momento lo explicaremos y espero lo hayan aprendido bien, muchas gracias, comenten y suscribanse.